Hola Hola Estamos genial Estamos aquí con la Peque, Virgen del Rocío Mati, Virgen de las Agustias Macía, Virgen de las Flores Estamos aquí a las 9 y cuarto de la mañana Un sábado Deberíamos estar estudiando selectividad Y estamos aquí, que acabamos de venir Estamos hoy en la rinconada Es que así, que hemos estado más arrinconados en el pueblo Que somos las mejores Que sí Nos vamos a los chinos No, ahora nos vamos a casa de la Peque que está sola Voy a comer un poquito de pizza Voy a dormir un poquito Hostia, mi cintilla Y nos vamos a los... ¡Chinos! Porque ahí están nuestros chorbos ¡Jos!